Angélica Vale se siente muy arrepentida por desperdiciar el tiempo con sus seres queridos El día de hoy está de luto y se siente muy triste Entérate que familiar perdió a Angélica en Famous Close-Up Angélica Vale habló abiertamente del duelo que está enfrentando hoy en día Por la pérdida de su abuelita quien la dejó después de 100 años Sin embargo Angélica nos comentó pues que se siente bastante mal Ya que no habría compartido todo lo que quiso con esta señora A través de una entrevista que le hicieron en el programa de hoy Angélica hizo el siguiente comentario Me dolió más porque no tuve una relación tan cercana con ella como me hubiera gustado Fue una relación diferente, mi abuela tenía una forma de ser totalmente del otro lado Como antes de los patos no les tiran a las escopetas Fue lo que compartió la actriz de telenovelas la cual se encuentra residiendo hoy en Estados Unidos Luego de decir este comunicado en vivo y en directo pues dijo también Que en este momento se encuentra en la edad suficiente para saber Qué es lo que realmente importa en la vida Y sobre todo para valorar los momentos que aunque parezcan muy pequeños Son algo que quedan en nuestros recuerdos y los perdió de un día para otro Ella en la entrevista también dijo pues que sentía bastante nostalgia De no poder acercarse más a su abuela, de no poder hablar más con ella De contarle las cosas que vivía al día al día Sin embargo pues ella en esta entrevista también comentó que la mentalidad de su abuela Era muy diferente a la vida a la que ella estaba viviendo en este momento De hecho ella la última vez que pudo convivir junto con su abuela Quien falleció apenas hace unos días en la ciudad de México Fue hace 6 años A pesar de que ella se quiso contactar en múltiples ocasiones no lo pudo hacer Y en cada visita que hacía a México pues tampoco tuvo un contacto Ni un vínculo emocional muy cercano con su abuela Elvira Castilla Herrera A pesar de que Angélica Vale tuvo diferentes oportunidades De tener un contacto directo con su abuela antes de que muriera Pues esta no lo pudo hacer De hecho ella se enteraría de que esta señora estaría sufriendo grandes problemas de salud Desde hace algunos meses Pero no tuvo la oportunidad de acercarse o tener pues ese sentimiento Que engloba un abuelo con un nieto Una de las cosas que pudimos ver por parte de Angélica Vale Es que el año pasado a través de sus redes sociales Publicó un mensaje a su padre quien murió en el 2008 a causa de un cáncer Compartió un mensaje invitando a las personas a prevenir esta enfermedad Y hacerse un chequeo constante de salud A través de el diario El Universal publicaron el obituario que compartieron por el fallecimiento de la señora Elvira Este sería el duro mensaje que le estaría mandando a Angélica Vale a su abuela recién fallecida Esperemos que Angélica Vale encuentre las fuerzas para seguir adelante Y para que no se sienta totalmente mal por no haber tenido esa comunicación como le hubiese gustado con su abuela Hasta aquí llegamos el día de hoy en Famous Close Up Acá abajo en los comentarios puedes dejarnos tu opinión Si has vivido una pérdida similar a la de Angélica Vale y como la has tomado También te invito a que te suscribas a nuestro canal en el botoncito rojo Todos los días estamos subiendo noticias especialmente para ti Para que te mantengas al tanto de todo lo que está sucediendo con el mundo de la farándula En la profunda corriente